Y allí está el nuevo arzobispo de Buenos Aires, el sucesor de Bergoglio, de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco. Estamos hablando de Mario Poli. Mario Poli que, con las mismas características que Bergoglio, va a desarrollar el arzobispado. Y habló con los fieles, con los jóvenes, con la cantidad de seguidores que viajaron desde La Pampa, desde Santa Rosa hasta aquí. Estas son imágenes en vivo de lo que está sucediendo en estos momentos en la Catedral Metropolitana, porque desde las 12 se estaba desarrollando las tareas para la asunción de Mario Poli. Y allí entonces la gente se fue convocando de a poco, a medida que iban pasando las horas. Y Mario Poli caminaba entre todos los fieles para poder llegar a las escalinatas de la Catedral. Un perfil muy bajo, un hombre muy similar a Jorge Bergoglio, si bien dijo y aclaró que no era amigo personal de Bergoglio, pero que sí había estado trabajando con él durante muchos años, mientras desarrollaba sus tareas entre el 2002 al 2008. Un hombre nacido en Buenos Aires, porteño, de corazón de alma, ingresó en el Seminario Metropolitano en el 69 y allí además también realizó una licenciatura en Servicio Social en la Universidad de Buenos Aires y es doctor en Teología por la Universidad Católica Argentina. La cantidad de grupos de jóvenes católicos, como los Boy Scouts, que de hecho le regalaron un pañuelo que simboliza a ese grupo, que él lo tiene en su cuello, lo podemos ver ahora. Habló con la prensa, habló también con los funcionarios. Una vuelta de hoja para la iglesia porteña y, por supuesto, nuevas relaciones. Se sorprendió mucho cuando tuvo que dejar su Santa Rosa para venir a Buenos Aires. Mucha tranquilidad, por supuesto, en Santa Rosa, nada que ver con la ciudad, pero de todas maneras más que contento. Ya avisó, además, que va a vivir en el mismo cuarto austero en el que se alojaba Bergoglio, en la curia porteña. Está ubicada en Rivadavia, el 400, y que tratará de mantener una de sus actividades favoritas, que es andar en bicicleta. ¡Gracias!